Con una solitaria anotación por cuenta de Cristian Benítez la cual pese a combinarse con la expulsión de Martín Bravo, la escuadra crema no supo capitalizar, el América consiguió este sábado ganar su tercer clásico en la liga al vencer ahora un gol por cero a los Pumas de la UNAM ante un lleno en el Estadio Azteca, resultado que a decirle la estratega de los de Coapa Miguel Herrera, aparte de dejar contenta a la afición, le permite al equipo amarrar a la liguilla donde dijo Irán por el campeonato como la cereza en el pastel. Como de lugar no ayer, ayer en la conferencia de prensa, se ganan como sea, son orgullo, son determinación y creo que los muchachos pusieron eso en la cancha. Los muchachos han hecho un logro muy bueno, esperamos que sea el primero de conseguir la cereza del pastel. En tanto el que quiso darle de inmediato la vuelta a la página fue el integrante de los felinos Efraín Velarde quien agregó. Bueno ya, el error ya está, a pesar de la expulsión creo que el equipo se plantó muy bien en la cancha, siguió generando muy buen fútbol y bueno esto ya se practicará en la semana, pensaba ahorita nada más en el partido que sigue. Pese a las trifulcas en las gradas y a la salida de la Azteca entre seguidores de ambos equipos, el saldo reportado por seguridad pública de la capital fue blanco, salvo en inmediaciones del Metro Candelaria donde un enfrentamiento entre integrantes de la América y reguetoneros dejó al menos dos heridos. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.